¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al castillo de Ganon! Link, Zelda y todos sus enemigos, de todo el mundo, marcharon hacia la torre de Ganon, listos para la última, decisiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En ese momento! ¡Debería que pudiera ser tu problema! ¡No puedo volver a pensar! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡El momento de que no puede tener más peor! ¡No puedo creerlo! ¡No podemos creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sos los... ¡Sos los a! ¡Aaaah...! ¡Hole! ¡Hole! ¡Aaaah! ¡Hole! ¡Uaf! ¡Hole! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Ven aquí, dragoncito! 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 ¡Cuello! ¡Cuello, cambio! ¡Cuello, amigo, hijo! ¡Cuello, bien! ¡R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R! ¡Voy a orar elgate de ti, lo que te olvide de hacer la caída de la derecha! ¡Pero! ¡No puedo creer que hayan destruido ese bombucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que se acabó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Justo tiempo! ¡Rápido! ¡Sitrante o una produceda! ¡Para qué es esto! ¡Tenemos la interrupcionada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el momento de aprovechar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. Gracias.